Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No es que solo en esta lluvia No te entregues por favor Si puedes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y queda grande tu mente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez No es que solo en esta lluvia No te entregues por favor 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 Gracias por ver el video.